¿Y cómo contesta la sociología a esa pregunta diabólica? Porque yo me pongo en la piel de Ana, en un comité de esos, con el director general del ente público, diciéndole ¡Hay que renovar la audiencia! Y yo esa noche no duermo. Esa noche y otras noches posteriores no duermo. ¿Qué respuesta tiene la sociología a eso? Es algo sobre lo que hay que meditar, porque no tengo una respuesta. Pero yo creo que muchas veces... La estrategia esta de la ensalada, que es un género musical, pero yo me refiero aquí a la... Mezclar a Boulez con... No está funcionando, evidentemente. Yo creo que eso hay que replanteárselo. No, mezclar a Boulez, que ya no he guardado a Boulez. O mezclar, ponerte la típica programación de dos territorios, pues Beethoven, Schumann y después un autor contemporáneo español. Bueno, eso no... La gente calcula muchas veces. A ver, ¿cuándo empieza esto? Y intento saltarme lo otro. Yo creo que... En eso creo que Ana, que tiene la experiencia más directa con el tema de la distribución, y aquí también está Sabino Méndez, que nos puede aportar ideas. Yo creo que más que un tema de contenido, de lo que se programa, la cosa está en cómo se llega. Lo has dicho tú muy bien. Nosotros los sociólogos estamos ahora obsesionados con el tema también de las redes, Internet. El salto cualitativo que ha supuesto Internet no está en los contenidos, sino en la interactividad, la posibilidad... La gente está... Parece que no, porque tenemos el sesgo este político, que parece que la gente no quiere participar desde el punto de vista político, pero la gente está deseando participar y el marketing constantemente aprovecha esta idea de que la gente está queriendo hacer cosas o más de lo que le dejan hacer y le encanta hacerse la ensalada y no que se la den hecha, ¿no? Y le venden así los buffets que tienen un éxito tremendo porque tú puedes hacerte tu ensalada. No te dan una ensalada hecha, ¿no? Bueno, fomentar la interactividad, la participación para que a lo mejor puedan elegir a la hora de escuchar. Pues no, hoy me apetece solo escuchar música contemporánea y me voy a dar un atracón y me lo doy y la radio te lo permite. Hoy, pues me apetece escuchar a Vivaldi con instrumentos originales que pueden ser más o menos auténticos, pero es que me encanta esta sonoridad que es mucho más intimista, mucho más... Bueno, pues le ofreces la posibilidad, ¿no? La de la música a la carta. ¿Es posible, es una pregunta que siempre me he formulado, hacer, por decirlo de alguna forma, un estudio en mercado para saber dentro de lo que es la minoría de la música a la señora España y saber qué es lo que le gusta a esa minoría en concreto? Por supuesto, y además internet ahora es lo que te permite llegar a cualquier tipo de minoría por minoritaria que sea, porque seguro que está en la red. Eso es una... Desde el punto de vista de la investigación sociológica... Alguien haría mucho el terreno para saber, por el caso de radioplasia, lo que se puede o lo que se tiene que programar o lo que no se tiene que programar. Claro, o sea, más radioplasia que les puede colocar. Pero tampoco tenemos necesariamente... O sea, nosotros lo que tenemos es que ofrecer y ayudar a la sociedad. O sea, nuestro nuevo planteamiento, el planteamiento que llevamos un tiempo realizando... Pero si no van a la sugerencia. Sí, pero no... Tampoco es... O sea, no es como se dijera hablarle para darle gusto, sino intentar estar en la calle presente como una herramienta más para la sociedad. Mayor interactividad. Que vean que somos útiles para la sociedad, que somos algo que les podemos ayudar en lo del rincón de los niños, dando tal. Dar información. Dar información especializada en programas especializados. Participar como productores, porque realmente es lo que se participa. En Euroradio, a través de promocionar toda la música española, que eso lo estamos haciendo ahora mucho, a nivel internacional, porque estamos todos unidos en Euroradio, en lo que es la IBU, lo que es la Unión Europea de Radio y Televisión, prácticamente con todo el mundo. Es más, queremos abrirnos mucho más a América. Que nuestra plataforma online, es la plataforma más grande en España, pues tener un mercado en América impresionante. Y diversificado. Es decir, no que solamente demos lo que la mayoría demanda, sino también la minoría dentro de la minoría que somos. O sea, que yo creo que en este sentido tampoco es necesario saber qué es lo que más le gusta a la gente, sino saber qué podemos dar. ¿Quién le gusta a usted? Eso, pues ahí lo tiene. ¿Le gusta a usted esto otro? Mucho más minoritario, mejor. Incluso yo haría, a veces pienso ya en estudios de mercado técnico, yo pondría, para la inmensa minoría, que es lo que decía Juan Ramón Jiménez. Hablamos para la inmensa minoría. No necesitamos tampoco multitudes. También decía Cage, dice, bueno, algunas de las cosas más serias que he hecho en mi vida las he hecho en mi casa para cuatro amigos. O sea, a Chopin no le gustaba nunca tocar ante grandes multitudes. O sea, reivindiquemos y que precisamente esta parcelación actual y las redes sociales está permitiendo un poco que la gente se dirije hacia sus intereses. Claro, luego lo que sí tenemos que intentar es una vez más el gran tema de la educación. Yo creo que ese es el tema esencial. No podemos suplir, evidentemente, la educación. Podemos ayudar. Ese es otro dosier para Asker. Os tenemos ya resuelta la vida bien. Nosotros hemos 10, 12 años. 10, 12 años y ya tenemos dosieres. Si los mercados nos dejan, seguiremos adelante.